Hoy presentamos la guía para la subida de la adolescencia, representan mujeres de Cantabria, están aquí estas chicas que yo no sé cómo se llama, Adri, Laura y Kiara, eso es y las dejo con ellas. Después os cuento un poco la programación de elaboración estos días y ponemos tomadas. Vale, vamos a empezar. Bueno, yo soy Ade y soy socia de la Asociación Mujeres Jóvenes de Cantabria y lo que vamos a hacer hoy es la presentación de la revista, la revista guía para sobrevivir a la adolescencia. Si os parece, yo voy a comentar un poco cómo ha sido la idea de empezar a hacerla, mis compañeras van a hablar de los contenidos y después sí que nos gustaría, aprovechando además que tenemos a estas chicas, pues hablar un poco de qué estrategias tenemos y qué herramientas tenemos a nuestro alcance para llegar a las chicas más jóvenes y competir, que pueda competir más o menos el mensaje feminista con los mensajes que les llegan por otros medios de comunicación. Vale, pues... Vale, pues esta es la primera pregunta que nos hicimos nosotras, como algunas sabréis, damos talleres en institutos, hacemos talleres sobre prevención de violencia de género en la adolescencia, a veces sobre micromachismos, Laura va a hacer en los próximos días una charla también sobre mujeres y niñas en la ciencia y entonces nosotras tenemos más o menos ese contacto con las chicas más jóvenes y podemos ver un poco qué cosas tienen bastante claras a día de hoy y en cuáles pues no las vemos tan seguras y por ejemplo, pues nos parece que hay un problema con la cuestión de los celos, con la cuestión de si tenemos claro o no que los celos no son una buena noticia. También vemos que a lo mejor hay problemas sobre... a la hora de tener relaciones sexuales, pues si alguien ha estado tonteando con un chico, ¿cuánto tiene de derecho a cambiar de idea? Si se los planteas en términos de derecho a cambiar de idea después y decir bueno ahora no quiero más, más o menos si se entra en esa dinámica y se dice sí, claro que lo puedes decir, pero sí que percibimos que tienen como un poco la obligación moral de no dar lo que ellas dicen falsas expectativas, ¿no? O este tipo de cosas. Vale, pues entonces nosotras para eso hemos visto qué hay en las otras revistas más o menos y estas son imágenes de la revista Bravo hoy, hoy mismo. Esto es el apartado de test sobre celebrities. Y entonces, ¿eres una verdadera fan de esta chica? ¿Eres una verdadera fan de estos? ¿Lo sabes todo acerca de esta serie? Y nosotras nos decimos, vale, nosotras no queremos este modelo de chicas admirando a otras personas que no tengo muy claro si realmente están detrás de sus proyectos, de los proyectos por los que son conocidas. Nosotras queremos que las chicas se comprometan con proyectos propios y por eso hay artículos en los que se trata el, bueno, lee libros y ponte a escribir uno. Si te gusta dibujar, ponte a pintar, invierte tu tiempo en pintar. Si te gusta la música, invierte tu tiempo en aprender a tocar un instrumento y no en aprenderte la vida de esta cantante. Ah, bueno, y a raíz de esto también, a la hora de ver qué modelos tenemos, en qué modelos nos podemos querer ver reflejadas, también hemos querido dar un poco el contraste y por ejemplo poner a Caster Semenya, que es una corredora, que además es una mujer negra, que por cierto no hay chicas negras en esta revista y también hemos puesto como referente una entrevista a una activista de los derechos LGTB+, en Cantabria, que es algo cercano, que está aquí y que nos parece que es algo a valorar. Vale, esto es el apartado de los test sobre amor. Los test sobre amor, cómo te ligas a los chicos, pegáis como pareja, ¿eres posesiva con tu chico? Aquí debo decir que creo que hay un avance con respecto a hace una década que yo podría haber leído esta revista porque, bueno, se está hablando de ser posesiva no es exactamente algo bueno, pero sí que vemos que es completamente heteronormativa, todas las parejas seguimos dándole abajo a la página, no existe la posibilidad de que las dos chicas, hay un apartado de amistad para dos chicas amigas, que eso también me parece algo muy a valorar, pero no hay relaciones de pareja entre chicas. Entonces nosotras, por eso también quisimos tener este tipo de contenidos. Vale, y esta es el tu mundo, entonces cuando vamos a ver de qué va tu mundo, de qué trata, cuál es tu mundo, tu mundo es, ¿necesitas un cambio de look? Y por supuesto no estamos en contra de que la gente quiera cambiar de look y que nos importe el tema, pues otras cuestiones que tratan en la revista, como qué tipo de corte de pelo pega mejor con tu cara, nos parece muy bien y todo eso, pero no queremos que sea el mundo de nadie. Y por eso sí que queremos transmitir, pues esos valores de activismo social, de implicarse en proyectos propios, eso es lo que creo que es más importante de esta revista. Ah, vale, y esto ya es de hace un tiempo, algunas a lo mejor ya lo conocéis porque nuestra compañera Miriam ha hecho este test aquí en La Vorágine hace un año, así que esto ya tiene algo más de tiempo, pero más o menos los contenidos van en esta línea. Este es un test para saber si hay un chico que solo le gustas o te quiere, que te ha ido marcando todo lo negativo, no te mira los ojos cuando te habla, verdadero, casi siempre eres tú la que le escribes por WhatsApp, verdadero, cuando estáis juntos no para de hacerte cariñitos, eso falso. Vamos poniéndolo todo así, un poco en lo negativo y al final llegamos a la conclusión de In Love. Le gustas mucho, pero mucho, hasta nos atrevemos a decir que está enamorado de ti y posiblemente no se atreva a decírtelo. Entonces aquí ya no estamos hablando de algo que viene la autoestima, es que esto está anulando a las personas, es alguien que te está ignorando y te está dando el mensaje de que eso es genial, porque es buena señal, es señal de que te quiere. Por eso queremos hablar y hemos hablado en la revista de las relaciones tóxicas. Bien, pues tras todo esto es cuando se nos ha ocurrido la idea de elaborar esta guía para sobrevivir a la adolescencia. Más o menos, trate esos contenidos que he ido diciendo, pero ellas van a hablar ahora más pormenorizadamente de ellos. Y antes de nada también quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Santander, porque con una subvención del Ayuntamiento de Santander es con la que hemos pagado la impresión de los ejemplares. A la vorágine por acogernos hoy y sobre todo al Estudio Gráfico Creando, porque aparte de que han dedicado tiempo de su jornada laboral para hacerla sin cobrarnos a nosotras nada y eso se lo agradecemos muchísimo, es que no es una parte menor de esta revista el diseño gráfico, sino que es algo fundamental, porque si nosotros queremos competir con la revista Bravo, con sus colorines, con su lenguaje visual que es tan juvenil, tan atractivo, tan youth friendly, necesitábamos realmente a alguien que supiese hacer algo parecido o mejor incluso, porque realmente a mí me gusta muchísimo más. La verdad es que las imágenes son preciosas, es chulísima la revista y para los objetivos de esta revista, me corregiréis después si me equivoco, pero creo que realmente era importante que tuviese un diseño tan atractivo como este. Y nada, ahora siguen mis compañeras. Bueno, pues como bien comentaba Ade, hemos estructurado la revista en tres grandes bloques, salud, orientación, identidad y recursos, porque nos parecían un poco las áreas de enfoque de cara a la juventud. Os voy a hablar un poco ahora del bloque de salud, entendiendo salud, no solo como la salud física, sino también como autoestima, que es una cosa que echamos mucho en falta, el trabajo en el fomento de la autoestima juvenil. Este es el artículo con el que abre la revista, cinco mensajes de la sociedad que destruyen tu autoestima y cómo revelarte. Desde datos tan sencillos como la poca presencia femenina en películas, la poca presencia de referentes femeninos en las clases de historia, el papel que se les da a las mujeres que aparecen hoy en día en la actualidad, no existes, no tienes amigas, tienes que competir con todas las mujeres de tu alrededor, lo decía una compañera nuestra hace no mucho, una profecía autocumplida, las mujeres entre ellas son peores incluso que los hombres. Y bueno, este primer artículo trata un poco de, como comentaba al principio, ciertas cosas que suceden en la actualidad, cómo revelarte entre ellas. Si lo que te manda a la actualidad es que te pelees contra las mujeres por llamar la atención, la sororidad como forma de revelarte estará ahí para tus compañeras, investigar, darle presencia a otras mujeres, demandar la presencia de esas mujeres cuando ves que faltan. Luego tenemos un artículo, hemos hecho un artículo sobre drogas, este es un poco, no tanto sobre los efectos negativos que puedan tener las drogas, sino por ejemplo para ponerles un nombre porque creemos que hay ciertas drogas que son de amplio conocimiento para la población juvenil, pero un poco más el tema de las mezclas, cómo afectan las drogas al sistema nervioso y demás, para que no anden muy perdidos, sobre todo porque al final no deja de ser un medio también de presión social y nos interesa que estén muy informadas. Abordamos también el tema de las primeras relaciones sexuales, como decía Adel, no de enfocadas tanto hacia el tema de la profilaxis, que es una cosa que les llueve por todas partes y de la que saben ya bastante, sino el tema del consentimiento, que es algo que a todos les suena un poco a chino. Todo el mundo sabe lo que es una violación de libros, todo el mundo identifica una violación que te puede pasar en un callejón oscuro, pero por ejemplo cuesta mucho hacerles entender que su pareja puede forzarlas a tener relaciones sexuales. En este campo es en lo que hemos andado y también por otro lado, sobre todo dedicándonos a población tan joven, la eterna cuestión de cuándo pierde una la virginidad, qué es perder la virginidad, es penetración, no es penetración, ¿de qué estamos hablando? Todas estas cosas que igual a nosotras nos puede parecer un poco más claro, en edades juveniles en este campo están completamente perdidas y como comentaba antes, el tema de la presión social en este campo también es brutal. Bueno, dentro del segundo bloque está un poco ligado a la orientación del deseo y la identidad de género. Como bien lo ha comentado Ada al principio, las revistas que hemos ido viendo son todas completamente heteronormativas, es decir, los ejemplos de parejas siempre son basados entre hombres y mujeres, no tienen otra representación cuando la sociedad para nada, nada es así. Entonces hemos querido ver este espacio para que vean que hay más de una orientación y que todas tienen, todas están bien, no hay ningún problema en ello. El artículo específico de la orientación está basado en una historia de una chica y cuenta como siempre le han vendido un cuento de princesas con todo lo que ello conlleva, unos roles sociales y unos estereotipos. Y ella pues no quiere ser una princesa, para nada quiere pintarse las uñas, vestidos y tampoco encaja con un príncipe azul. Ella lo que busca, pues bueno, es una mujer. Entonces a través de esta pareja se va haciendo preguntas de por qué le gusta una mujer, qué pasa a gustarle a una mujer, qué derechos tiene, qué derechos no tiene. Y además, bueno, aquí por ejemplo hemos puesto un ejemplo de un poco de manera general, pues qué significa la heteronormatividad, la invisibilidad lésbica o por qué se celebra el orgullo, ¿no? Son preguntas que quizá para nosotras las tenemos muy claras, pero tristemente para la juventud están todavía muy lejanas y además viven con una homofobia en las aulas bastante brutal. Entonces queremos dar esa opción a la normalización. Y no solo hablamos de orientación, que quizá la orientación ya cada vez está más en boga de todos y de todas, sino también de la identidad, porque el mundo de la transexualidad todavía tiene muchísima transfobia, más que la homosexualidad. Entonces lo queríamos hacer un poquito de manera gráfica y sin excluir otras identidades que están empezando a salir a flote ahora. Entonces, a través de un test, simplemente seguir un poco, ¿no? ¿Eres mujer? Sí, soy mujer. ¿Tienes genitales femeninos? Bueno, soy mujer, pero quizá no tenga genitales femeninos. ¿Qué me pasa? Bueno, pues simplemente eres una mujer transgenerado o transgénero. ¿Soy mujer? Sí. ¿Tengo genitales femeninos? Sí. Entonces, bueno, pues soy cisexual o cisgénero, ¿no? ¿Qué corresponde? ¿Qué pasa si soy hombre? Y bueno, ahí faltarías... ¿Eres hombre y tienes genitales masculinos? Sí. Bueno, pues eres un chico feminista, ¿no? Está genial que, aunque esta revista sea para chicas, que lo lean también los chicos, porque el feminismo al final es necesario para todos y para todas. ¿Y qué pasa si no eres mujer, pero tampoco eres hombre? Bueno, pues las personas no binarias es una identidad que está empezando a salir ahora a la luz y estamos empezando a conocerla, pues personas que salen de ese binarismo, ¿no? De hombre y de mujer, que no se sienten totalmente hombres o no se sienten totalmente mujeres, o se sienten hombres y mujeres, diferentes identidades. Y luego, bueno, como hemos dicho al principio, hablamos también del caso de Castro Semendia, que salió en las Olimpiadas y la querían retirar porque daba más testosterona de lo que se supone que tienen que dar las mujeres, entonces hubo ahí un debate. Y también veíamos importante, sobre todo, lo que ha dicho de tener muchos modelos de mujeres, ¿no? Porque al final las revistas, aparte de transformativas, también son siempre mujeres blancas, mujeres sanas y siempre cumplen un perfil muy típico que excluye a la mayoría, pero al final todas somos diferentes. Y por último en este bloque hemos hecho una entrevista a Silvia, que desde aquí queremos darle las gracias por haber participado con nosotras. Y Silvia es una activista de derechos LGBT+, especialmente en nuestra tierra, en Cantabria. Pertenece a Lega, a la Asociación de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transsexuales de Cantabria, y le hemos hecho una entrevista también, pues bueno, contando un poquito todo lo que habíamos visto en lo de las orientaciones, pues más profundamente, ¿no? El que es la invisibilidad lésbica aplicado a su vida, que es a Lega también para introducir la asociación, donde pueden contactar y eso. Y por último, en el tercer bloque serían los recursos que contamos en Cantabria. Muchas veces pensamos que somos sectores aislados, cuando en realidad lo más potente de todo es crear lazos entre organizaciones y asociaciones. Entonces con esto hemos querido, querido traspasar ese hermetismo, ¿no? Y ver que en Cantabria tenemos mucho de donde tirar, no estamos solas. Y hay varios recursos con los que contamos. Entonces, bueno, esto es un poquito nuestra revista que hemos querido sacar. Os damos las gracias por estar aquí. Debajo tenéis nuestro contacto, mujeresjuevnescantabria.com. También tenemos Facebook, Mujeres Juevnes de Cantabria y Twitter. Entonces, bueno, nosotras hemos hecho la presentación, pero lo que más enriquecedor veíamos es que ahora lo habláramos entre todas un poco, pues, cómo lo veis, dudas que os surgen o qué os parece, para hablarlo un poco entre todas. Así que, las palabras muestras. Pues es que precisamente esta semana he rescatado un trabajo que hice hace 11 años en el instituto sobre un análisis de las revistas adolescentes dirigidas a mujeres, especialmente adolescentes. Y ahora, cuando estáis hablando de eso, me doy cuenta de que es que no ha cambiado nada. Y entonces, bueno, pues felicitaros por la revista y sobre todo porque sigue siendo muy necesaria. Entonces, bueno, remarcar esto, que han pasado años y por lo que estoy viendo las revistas siguen poniendo los mismos test, los mismos artículos y, bueno, y que también en los talleres que realizamos también lo vemos, que hay ciertos temas que todavía sigue haciendo mucha falta. Sí, yo creo que esto lo hablábamos esta mañana en una entrevista que hemos tenido de cómo la violencia de género y adolescencia está incrementándose. Y estos no son mensajes nuevos, no son mensajes que ha habido siempre, solo que, bueno, ahora pues estamos aquí para intentar combatirlo. Bueno, de hecho, sobre lo que estaba diciendo Kiara, quería sacar a colación en una de las entregas que hemos hecho de la revista por los institutos, una de las orientadoras, poniéndole como ejemplo la Super Pop como competencia posible, nos dijo que la preocupaba más otro tipo de lecturas y nos sacó a colación una serie de libros que se titula After, que viene a ser el 50 sombras de Grey para adolescentes. Y el cuento de chica dulce, sumisa, simpática, conoce a chico cruel, malo, intenta rescatarle y solo ella puede calmarle, a mí no deja de parecerme paradójico como existiendo ese tipo de argumento y resultando atractivo para las chicas jóvenes, luego nos cuesta tanto hacerles entender como en una relación abusiva a la víctima le cuesta denunciar. Si te están vendiendo que, aguantando, puedes recuperar a esa persona y convertirla en alguien ideal, ¿cómo te cuesta luego entender tanto, que es otra cosa que trabajamos mucho en nuestra vida, es la empatía hacia las víctimas, ¿cómo te cuesta entender que luego a una persona le cuesta abandonarse un mal tratador? Si tus libros van de gente que no lo puede hacer porque es lo que tiene que hacer, no abandonarles. Yo quería preguntaros, ¿qué tal ha sido la acogida en los institutos? ¿Habéis tenido algún feedback o algo cuando habéis entregado las revistas y eso? Pues, por parte de las orientadoras, sí, la verdad es que hemos sido bastante bien recibidas y de hecho algunas nos dijeron que las utilizarían como material didáctico en tutorías y en clases de valores éticos. El feedback de las alumnas todavía no lo conocemos mucho, solo sabemos en el instituto de ECMA, que sí, que aparece que es algo que nos puede contar ella un poco más. Bueno, pues sí, o sea, fui a mi clase y fui a donde una compañera mía que sé que quiere saber más sobre este tema y eso y se lo ofrecí y después empezaron a venir chicas de todos lados preguntando y pidiéndome la revista y bueno, pues les expliqué un poco, estuvieron súper interesadas, se la leyeron en una hora y pues que se quedaron con ganas de más. ¿A qué entro con la edad que dirigís a los institutos? Los institutos, porque las orientadoras luego en el instituto están de la ESO, bachiller y dos. Bueno, realmente a la hora de preguntarnos hemos comentado un poco el segundo ciclo y bachiller, porque si es verdad que al llevar tema de contenido, por ejemplo, el tema de drogas y demás, pues puede resultar un poco contenido sensible, pero luego al final sí que creo que una vez leídas, claro, eso ya queda a la colación de cada orientador y orientadora, pero desde luego hay contenido que se puede aplicar para cualquier edad, porque vamos, de hecho, hablando del tema de la charla de Mujer y Ciencia, a los seis años es cuando las mujeres empiezan a darse cuenta de que brillante es un adjetivo relacionado con los hombres y no con las mujeres, entonces hay ciertas cosas que en tercero de edad eso ya estás paliando, no previniendo. Yo creo que antes, porque mensajes negativos reciben desde que son muy pequeños y pequeñas a través de televisión, películas, música, entonces cuanto antes reciban mensajes que brote un poco lo positivo de estas relaciones, yo creo que mejor… Claro, nosotros por ejemplo en los talleres de profesión de violencia de género que hacemos también es en secundaria para arriba, muchas veces vemos que no llegamos a la prevención, lo que decía Torci, que no llegamos a la prevención, que ya están sufriendo la prevención. Bueno, es que si os dais cuenta, lo que comentaba antes de chica buena y chico malo, ¿a qué edad está dirigida La Bella y la Bestia? Pues sí. No vas a ver a nadie de la ESO que te diga que acaba de ver esa película, de amor de pequeñas, y te está vendiendo el mismo cuento. Bueno, pues, no sé, que también, pues, daros un poco más gracia, por parte, pues, no sé, pues, de nosotras, las chicas, porque sí que, por ejemplo, en mi clase, en mi instituto, que no tienen ni idea, y que ven el feminismo como algo radical, y como, y no se dan cuenta de que viven en el día a día, que está lleno de micromachismos, y que sus propias parejas, que les parezca normal, que las revisen en el móvil y todo eso, y que lo llamen a su amor, pues, que con esta revista y, pues, vosotras, donde charlas y eso, pues, poco a poco, pues, no que cambien de opinión, pero, por lo menos, reflexionan sobre ello. Así que, gracias. Bueno, nosotros te podríamos dar las gracias. Yo a veces con este tema sí que tengo miedo, yo creo que lo cojo a tiempo, que seguimos siendo lo suficientemente jóvenes como para hacer este trabajo sin ser unas señoras que se ponen a hablarles a las chicas jóvenes. Yo sí que, no sé, creo que poco a poco voy a empezar a perder el lenguaje de las chicas de 15, 16 años. De hecho, a lo mejor en redes sociales, en un taller, yo dije algo así como si ponéis en Facebook y nadie en esa clase tenía Facebook. Y realmente yo sé que, yo sé que pretenderé tener esto del espíritu joven durante mucho tiempo, pero realmente creo que los contenidos que pretendamos que sean de las chicas más jóvenes y que nuestra idea es que tengan su lenguaje, que sean lo que a ellos les gustan, para eso van a tener que hacerlo ellas, enseguida, ¿sabes? Seguramente nosotras no podamos hacerlo durante mucho más tiempo, no lo sé. Espero que sí, pero posiblemente no. Es que la idea de que sea un elemento interno de dentro de la clase me parece buenísima, porque eso es hablar de igual, igual, vos no sos de la verdad que tengáis, pero no podés estar en igual. Bueno, ella sí. Yo de hecho, hablando con las orientadoras, había algún momento que decía, pero si no hace tanto que termine, ¿cómo puede ser? Digo, que era yo muy panfila entonces y no me daba cuenta de muchas cosas, pero... Sí, sí, que tú y yo tenemos la misma edad. No, 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 es que pasa porque yo he ido de súper joven y súper moderna y de repente me he dado cuenta de que estoy desfasadísima. Además, yo creo que enlazando con lo que dice Emma es clave, ¿no? La visión que tiene la juventud o la adolescencia en este caso del feminismo. Uno de los ejemplos que tenemos también de los talleres, que es donde más aprendemos, ¿no? En contacto con ellos y ellas. Al final les preguntamos, ¿eres feminista? Y ojito, las cosas que salen, levantan la mano con suerte una o dos personas y no, no, ¿qué dices? No, no, ¿qué dices? ¿Y eso qué es? Pues eso es malo, pero no llegan a saber ni siquiera lo que es. Entonces decimos la definición y es como, ah, no, no, si yo creo, claro que creo, ya, bueno, intentamos saber si todos lo saben, no, pues eso es un feminista. Pero sí que es interesante la, ¿no? El cómo siente lo que es un feminista. Bueno, la definición bien, pero sí que es verdad que muchas veces se sienten a la defensiva cuando hablamos de violencia de género y decimos que son las mujeres las que sufren violencia de género. Pero bueno, se les explica un poco, ¿no? Lo que es el sistema patriarcal, lo intentamos y hacemos lo que podemos con eso. Y bueno, además también se hace mucho trabajo en explicar que no se les está llamando agresores, que no es a ellos, que no es a ellos, efectivamente. Y luego el tema de empatizar con los demás, porque yo siempre digo lo mismo, es muy difícil que alguien salga de un aula pensando que es potencialmente una víctima de violencia de género. Pero es más fácil convencerles de que igual a su alrededor puede surgir algún caso. Y entonces, bueno, si consigues meterles las alertas por ahí, los recursos por ahí, pues quién sabe, igual el día de mañana lo pueden utilizar en su propio beneficio o ayudar a otra persona. O sea, al final, de lo que hablamos muchas veces es de la importancia de crear redes y de que estén comunicadas y demás. De hecho, bueno, hay un artículo que hemos comentado, que es el de los mitos de las relaciones románticas, y qué puede ser tóxico y demás, y el de los problemas de mi relación se solucionan de puertas para adentro, pues no, porque es que... Pero luego al final, cuando te llega el momento de explicar algo gordo, si todo tu entorno piensa que tienes una relación idílica, porque además es que es lo que se vende, que las relaciones son... Uno de los grandes problemas de la violencia de género en la adolescencia es que no están representadas, ¿no? En anuncios, en folletos, en muchas cosas que tenemos a la cárcel, las chicas jóvenes no están representadas, entonces no sienten que sea un problema que les puede afectar. Entonces, a veces en los talleres pasa que les hablamos de violencia de género y ellas son conscientes de que su novio quizá les controle la ropa, les controle el móvil, pero no, yo bien decía que a género no sufro, eso les pasa a las señoras, a mí no. Entonces hay que hacerles entender, ¿no? Y yo creo que la revista es una herramienta muy potente para que vean esos mensajes del amor, que muchas veces son totalmente destructivos, pues que consigan eliminarlos y empoderarlas para que sepan salir de estas situaciones. Y también las redes sociales, yo creo que al final lo que se está vendiendo es que siempre mensajes positivos, ¿no? De qué vida tan feliz tengo, no sé, siempre salgo con mi pareja haciendo un montón de actividades, no sé, todos los mensajes que aparecen en las redes sociales son como de vida idílica, ¿no? Cuando luego nadie tenemos una vida idílica, o sea, todos tenemos nuestras situaciones. Entonces al final, si los mensajes que estamos recibiendo es que nuestro objetivo es que tenemos que tener ese tipo de vidas, pues por ejemplo las relaciones de pareja también hacen muchísimo daño, porque no se cubren las expectativas realmente que se esperan. La realidad es completamente distinta. También, aunque parezca que no, muchos jóvenes tampoco son conscientes de que están en una relación tóxica y están sufriendo violencia de género, porque dicen, por ejemplo, con la ropa, aparte de que piensan que es amor, es porque, no, es que a mi amiga también le pasa eso, y a la vida es igual, pero es porque nos quieren y, no sé, los celos, y lo ponen en los celos como algo súper bonito, pero no es culpa de ellas, y es que es culpa de los medios de comunicación y de todo, porque desde pequeñas nos ciega con esas cosas, con que los celos, que eres mía, y las canciones y cualquier cosa, incluso las frases que se supone que son preciosas, que dicen, ay, eres toda mía, espero que lo seas siempre, te pones a pensarlo y es que, no sé, son frases, en verdad, bastante rebuflantes. Además, yo creo que un fallo es lo que dicen a criminalizar a la juventud, es que estos jóvenes de hoy en día, es que no les podemos criminalizar cuando la culpa al final la tenemos todos y todas, no podemos echarle la culpa en ningún momento a ellas. Sí, eso era algo que decían las orientadoras, bueno, ellas decían que creían que íbamos para atrás, que era peor que en su época. Yo realmente quiero pensar que a lo mejor en su época el sexo era un tabú y entonces pues todo estaba mucho más limitado y ellas estaban mucho más controladas. Ahora a lo mejor las chicas pues se dejan controlar de otra manera, pero bueno, quiero decir que creo que no es tanto un paso atrás como una manera diferente de control. Antes era un control, no sé, más social, más de sexo no hablamos, yo no puedo querer, yo no puedo y ahora es un yo tengo que y simplemente eso, que ha cambiado la manera, yo no creo que ahora estemos peor que antes. Como os decía en la propia revista Bravo, ahora he visto cosas, a mí no me gusta esa revista, me parece horrible y por eso hemos hecho esta revista, pero aún así yo creo que se ha mejorado con respecto a otros años. Hace años había un montón de artículos que, los artículos sobre sexo eran de qué cosas yo pude hacer para que a la otra persona le guste y ahora por ejemplo nos hemos encontrado pues con el test para saber si eres controladora. Bueno, mira, no está mal que se empiece a hablar de ese tema. Entonces, sinceramente creo que pasos a mejor sí estamos dando. Otra cosa es que nos queda muchísimo trabajo por hacer. Y tampoco hay que confundir que lo de, no, es que ahora estamos peor, bueno, quizá ahora hay más visibilidad del problema, ¿no? En un instituto en el que estuvimos me decía la orientadora, me decía, no, es que en este centro hay muchísimo, hay muchísimo de esto. Y le digo, no, es que en este centro haya muchísimo, en este quizá estáis más sensibilizados con el tema y entonces las chicas han atrevido más a poder salir de la situación, a contároslo y utilizar este camino para poder salir. Pero no es que en este centro haya más, hay, tristemente, todos. Entonces no hay que confundir muchas veces que hay visibilidad del problema con que es que ahora hay más. De hecho, que existe la visibilidad es muy bueno, porque una chica que esté muy empoderada precisamente por eso, por su autoimagen de a mí nunca me maltrataría a nadie, esa va a ser la chica a la que en el momento en el que tengo una relación, en la que lo esté pasando mal, va a consentir porque no va a decir públicamente a mí me está tratando mal mi pareja. Entonces es algo que hay que reforzar siempre muchísimo, que si están diciendo, pues mira, esta cosa tan pequeña me ha pasado, pues me ha sentado mal porque me ha, pues me han desacreditado en público, porque me ha dicho que me calle, una cosa pequeña que digan que está, que les ha hecho sufrir, que no les ha sentado bien, eso siempre lo hay que reforzar, porque si no va a ir a más. Bueno, yo también, que me he dado cuenta, ya empezaron el año pasado cuando vinieron muy pocas a mi instituto, que en mi clase solo dos personas levantaron la mano para decir lo que era el feminismo, porque todas es como feminismo, es que las mujeres quieren ser mejores que los hombres y tener más poder y todo eso. Bueno, pues hemos avanzado, ha pasado un año y ahora lo que dicen es que el feminismo existe, que ahora son las mujeres que siguen queriendo ser superiores a los hombres. No les entra la cabeza, ni a ellas, ni a ellos, creo que realmente es esta lucha, no es ni para ser superiores ni para nada, solo queremos tener los mismos derechos, porque somos totalmente iguales, lo único que nos cambia, es que no nos cambia nada, porque somos humanos y ya está. ¿Algún comentario más? ¿La revista no se ha usado tiempo a verla? Sí, lo primero felicitarlos por el trabajo, porque me parece excelente, no la he podido leer, pero tengo muchas ganas de leerla. Pero respecto a lo que estáis hablando, si estamos mejor o peor, seguramente estaremos mejor y hemos avanzado, pero sí que hay una cosa en la que yo creo que hemos empeorado y hemos ido para atrás, que en nuestra época éramos conscientes de la desigualdad y que teníamos que pelear por ser iguales. Y ahora no ser muy consciente de la desigualdad, porque ahora cuando hablas de feminismo y hablas de estos temas, dices, ¿pero qué queréis las mujeres? Si ya somos iguales, no ser consciente. Eso yo sí que lo veo el problema. Es que yo estoy en la mente de una compañera, porque es que quizás es eso, ¿no? De cómo lo expresamos, ¿no? Es lo de que no es que haya más, pero sí que es verdad que se lo dice, porque hay que pensar social y políticamente qué pasó en los 80, ¿no? Y en qué situación estamos. Entonces, eso sí que se ha perdido la conciencia de... Yo tengo 40 años y estoy como en medio, ¿no? De lo que... No, no, no soy joven, ¿no? De 18 años, pero sí que estoy como en medio. Yo sí he vivido, que sí tenía, había más consciencia de decir que yo valgo igual, ¿sabes? Yo valgo a vivir, yo tengo el mismo derecho. Y eso lo vivías más en las aulas. Y ahora no soy de tanto en las aulas. No soy de las compañeras que están en institutos, pero bueno, yo trabajo en educación y es verdad que esa consciencia no está. Y ahí es cuando decimos que vamos para atrás. O sea, no es en que, no sé, sino que es verdad que se hace de manera diferente, etc. Pero en la toma de conciencia sí que ha habido un retroceso. A nosotras sí nos lo parece. Pero además yo creo que no está ni en la joven ni en los malos. No, 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 en lo que sería, ¿qué es la sociedad? Porque cuando hablamos de paridad, cuando hablamos de que se vayan, pero ¿para qué? Pero no, pero eso no hace falta. No hay conciencia de desigualdad. Porque eso son los 80 que está ahora mismo más actual que cualquier discurso que haya. Respecto a eso que estás comentando, me estoy acordando de que yo tengo una amiga muy cercana con la que tengo muchísimas cosas en común y estamos de acuerdo en muchísimos temas, estudiamos lo mismo, más o menos vamos en la misma línea en todo. Y un día hablando del tema del feminismo me dijo, no, es que yo me haré feminista el día que me afecte. Y le dije, bueno, ¿qué es afectarte? Claro, el día que directamente un hombre te diga, mira, es que no te voy a dar trabajo porque tienes 28 años y te vas a poner a tener niños cualquier día de estos. Digo, ¿crees que alguien, yo de verdad crees que vas a llegar, que igual llegas a esa situación, pero es otra cosa? Pero me hizo mucha... El día que me afecte digo, pues ya sé. A mí también me han dicho, pues yo no tengo que ser feminista porque a mí no me afecta el machismo. Yo creo que eso sí que realmente sí se dice. No tengo por qué luchar contra el machismo porque realmente yo no lo vivo. Que bueno, que eso tampoco es así, pero... Claro, yo creo que también, como una cosa que pasa es como que el machismo ha sido capaz de adaptarse de tal manera a la sociedad que ha hecho que las propias mujeres piensen que ya no existe, ¿sabes? Es tan inteligente, no sé en qué espera se mueve, ¿sabes? De pensar, convencernos de que no, no, que eso ya olvidaros, que ya ha pasado, ¿sabes? Supongo que es demasiado, que es muy sutil, a la mucha hora es muchísimo más sutil, más invisible. Que hace, eso, pues que como decíais, que en los años 80. Pero a la vez es evidente, ¿no? Que hay que estar más como camuflado. Y eso lo hace más peligroso porque es más difícil compartirlo porque antes con un vete a la cocina a fregar o no, tú no puedes trabajar, tienes que estar en casa, es mucho más fácil. Claro, es más fácil enfrentarse. Ahora es más difícil hacerles ver que es igual, solo que ha cambiado la manera. Mira, el año pasado, Kiara y yo bajamos a Madrid a un curso de feminismo del Consejo de la Juventud de España y en uno de los grupos de trabajo hablando del machismo, una de las conclusiones fue el machismo es muy bueno en marketing. Es que es buenísimo marketing. Porque nos poníamos a hablar y, pero es que si hubiese alguien al que grabara aquí de la pechira, pero no es... Yo creo que esa sensación de que todas y todos somos iguales, esa presunta igualdad, es que muchas de vosotras, claro, habéis nacido en democracia, con derechos, con... Bueno, bueno. Y entonces, claro, las cosas que les pasan a esas chicas, ¿cómo lo identifican? Si todos somos iguales y todas, pues eso que les pasa, porque luego les contamos los mismos cuentos. Los cuentos son los mismos. Las órdenes son las mismas. Casi las asignaturas en los estudios son las mismas. La actitud del profesorado es la misma que hace 30 años cuando queríamos democratizar la enseñanza, hacemos... Ya está, ya lo hemos democratizado, ya estamos todas y todos aquí. Entonces, ¿de qué nos habláis ahora las chicas? Ahí también importa mucho el feedback que hay en casa, ¿eh? Porque esto de que pensemos que las cosas ya están solucionadas, lo pueden pensar las adolescentes, porque también lo pueden pensar las familias a las que las adolescentes acudan cuando pase algo. Sí, sí, está verdad. Que es que las familias también necesitan una cantidad de herramientas y creo yo, una capacidad de concienciación ahora mismo... Las familias, si no son las familias, nosotros creímos en la formación de todo el mundo, ¿no?, en clave de género. Por ejemplo, a modo de anécdota y sin querer estar pesimistas, porque realmente con este tema somos muy optimistas y creemos que vamos ganando, sí que hemos tenido este año, por ejemplo, en un instituto, dando uno de los talleres de prevención de violencia de género, pues un profesor se enfadó y en medio del taller nos dijo que lo que decíamos, nos lo estábamos inventando, que la violencia no tiene género, que es violencia, sea como sea, sea quien sea. Entonces, claro, eso nos lo dijo un profesor en medio de un taller. Si los propios docentes no están formados en este tema, es muy difícil también que las chavalas puedan pedir ayuda, ¿no?, porque, pues, volvemos a lo de antes, no tienen herramientas. Entonces, creemos en la formación plena porque, bueno, para ponernos un poquitín más pesimistas, pero repito, que vamos ganando, sí que luego bajamos a la jefatura de estudios y las propias jefas de estudios no sabían lo que era la violencia de género. Decían que ellas estaban en contra de cualquier tipo de violencia, no solo a las mujeres, ¿cómo va a ser solo a las mujeres? Entonces, tuvimos que explicar nosotras lo que era la violencia de género. Cuando nos habían solicitado talleres ellas, y es como, ¿cómo vamos si estamos así? Pero, igual que eso, también hay aspectos muy positivos. Sí, sí, queremos marcar simplemente la importancia de la formación en este tema de cualquier tipo de agente educativo, no hay que ser familia, sean docentes. Y bueno, y el modelo que ha dado ese profesor de, yo, hombre, interrumpo a esta chica que es una experta en violencia de género para decir mi discurso con lo que me da la gana, y yo tengo la autoridad de hacerlo. Cuando es un agente de autoridad para ellos, y al final va a importar más él, que está todo el día en la hora con ellos, que nosotras. Pero bueno. Mira, sobre ese aspecto yo tuve también un episodio parecido, era sobre el consentimiento sexual, cuando estaba hablando de esto. Tuve un altercado también con un maestro, pero a mí me hizo mucha gracia porque iba a una clase que me habían vendido como muy conflictiva, con muy pocos alumnos, y yo estaba debatiendo con este señor, intentando entrar en razón, y ya tenía a los chavales haciéndome, pásame la cámara. Ya como, bueno, vale, pues, ni tan mal que aquí no sea una figura de autoridad, entonces, porque por lo menos, pero sí que es verdad, por ejemplo. Bueno, pero él sí se siente una figura de autoridad, porque él sí que se siente competente para debatirlo contigo, cuando tú tienes que dar tu taller y tú eres la experta en la materia, y nos hace preguntarnos, y si fueras un hombre te interrumpiría para decir su discurso. Y la manera, la manera también. Porque sí que hay profesores que no, tristemente no saben del tema, todos te preguntan, ¿y por qué la violencia genera solo hacia las mujeres? Pero una vez que se lo explicas, bueno, se han podido convencer o no, pero se callan. Eso está muy bien, porque a veces se están atreviendo a hacer las preguntas, pero los alumnos no se atreven. Eso son los profesores que se quedan en el aula, a los cuales damos las gracias, porque al final reciben la formación. Hay muchos que ni siquiera se molestan en estar en el aula. A ver, es que eso es importante, eso que decís, antes cuando planteabais al principio de todo, que ya no sois jóvenes, nosotros, nosotras sí, es que estamos otra vez. Que ya no sois jóvenes dentro de cuatro días, que el lenguaje no es el mismo que el de las chavalas de los institutos, y yo creo que ni falta que hace. O sea, quiero decir, que ellas estarán dando, ellas estarán hablando con su lenguaje, vosotras con el vuestro, las otras con el suyo, y todas estamos haciendo una red feminista de defensa de los derechos de las mujeres y intentando cambiar a la sociedad, que es formando a ese profesorado, porque es que nos formamos y nos informamos todas y todos, entonces ese profesor que se ha quedado ahí, o esa profesora que ha ido optimista a ver qué decíais, también está enterándose de cosas al tiempo que otras chavalas y otros chavales están interesados. Y luego que vais a un medio en el que el lenguaje en el que se les cuentan otras cosas, no es en el lenguaje coleguita, sino que estamos en una institución que tiene unos lenguajes, unos textos y unos tal que tenemos que conocer. Podemos adaptar el Quijote para hacer trabajos, pero el Quijote está escrito de una vez, o sea que no os desaniméis, sois muy necesarios, sois imprescindibles. ¿No sabéis cuánto hacer algún tipo de formación con los profesores precisamente? Es más difícil acceder. Hicimos un taller una vez que vinieron profesores y padres. Sí, bueno, eso fue las primeras, nosotros hacemos unas formas manuales y las segundas surgieron de cara a familias y profesorado porque al terminar uno de los talleres se me acercó una profesora y me dijo que tenía un padre en el aula que estaba muy preocupado por la situación que vivía su hija, que casualidades de la vida no había comentado nada en todo el taller. Y preguntó si era posible enfocar un... Entonces sí que se les hizo publicidad a todos los institutos a los que habíamos ido aprovechando. Y al final el año fueron dirigidas a familias. El problema de esto es que al final es voluntario y quien va normalmente ya está sensibilizado. Es muy difícil llegar a quien no está sensibilizado porque tienen que ser cursos obligatorios. Es que sobre esto yo he ido hace poco, bueno, este año, creo que fue en noviembre, unas jornadas de formación de la Guardia Civil que estaba hasta arriba de cargos y todo y bueno, había algunas, como yo, que íbamos así de calle. Vamos, que no somos guardias civiles, quiero decirte, íbamos así de libre. Y oí hablar de feminismo y todo y yo además estaba todo el rato a leer tan grande y ya verás, alguien salta, alguien salta. Y luego, claro, es que en uno de estos recesos me enteré que era una formación voluntaria. Y digo, claro, aquí viene todo el mundo que ya está medio concienciado y efectivamente aprende, debate mucho, pero no hay ninguna nota discordante. Teníamos como proyecto en el sentido de, por ejemplo, el gremio sanitario que es nuestro, cuando se puso en práctica el protocolo de violencia de género, se hizo una formación obligatoria. A todos los profesionales, a todos los pacientes, tenemos que hacer este protocolo y saber de qué estamos hablando, para detectar las huellas. Si no sabes lo que es, no lo puedes detectar ni lo puedes captar, ¿no? Y bueno, pues me imagino que muchos lo harían por obligación, pero hubo gente que, bueno, pues yo por el cabo le escaló también, ¿no? Quizás se puede ser muy ambicioso, pero bueno, pues otro sitio problema de clase, ¿no? Sí, no, bueno, yo que estoy en educación, desde la educación pública, sí que ya desde hace unos años en los centros existe una figura que es el representante de la representante de Igualdad, que puede ser cualquier miembro de la comunidad educativa, no solo profesorado, algo que es positivo porque abarca también a las familias, ¿no? Entonces, ya también desde este año, en un ciclo formativo, que no recuerdo si está en Carrizón, o bueno, por la zona de que se ha encontrado, en el Corrales, ¿no? Sí, en Corrales. En el Orbecano, exactamente. Y sobre el tema también de violencia de género, de igualdad, etcétera, ¿no? Y sí que es una figura que se creó ya hace unos cuantos años y ahora se ha retomado otra vez con bastante fuerza, por lo menos desde la Consejería de Educación, sí que lo han hecho como uno de los pilares, y el curso pasado, cuando volvió otra vez a esta consejería, sí que ha habido unas jornadas muy interesantes, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se está intentando, y sí que estamos trabajando, para que se socialice esa formación en cuanto a las experiencias que se están llevando a cabo en los centros educativos, tanto de primaria como de secundaria, porque sí que sabemos que ahora mismo hay gente, pues que por ejemplo está haciendo seminarios dentro de los pocos centros que tienen que ver con la formación de la autoria, de profesorado, porque hay una formación que es continua, que tenemos que hacer también, y entonces eso son grupos de trabajo, que tienen sus puntos, etcétera, etcétera, y son horas obligatorias. Entonces, bueno, sí que dentro de la formación sí que hay cosas que están cambiando. Yo en este sentido he llegado un poco tarde, entonces no sé si, ya esto que está el colaborador 5 de la Junta de Santander, yo os quería preguntar, ya que estáis viendo institutos, si contactasteis con la Consejería de Educación, o no, o cómo. No, porque bueno, para saberlo... La subvención al ser del Ayuntamiento de Santander, lo hemos dado institutos más institutos de Santander Andrés. Vale, o sea que esa, porque esa sería otra de las formas, yo por la parte que me correspondo, bueno, aparte que estamos juntas en las historias, ¿no? Bueno, pues estoy representando igual en mi centro, pero aparte en el sindicato en el que pertenezco, yo creo que este, nos llevamos el área de la mujer, y sí que estamos trabajando mucho sobre ese tema, y tenemos muchos materiales didácticos también, entonces, bueno, pues lo que podemos hacer es hacer un envío a la Consejería de Educación, y animar a que, a lo mejor, asociaciones de familias, que sería algo interesante, ¿no? Que lo pudieran dar las charlas también y retomar esa línea, ¿no? Pero es una figura de una, no sé cómo la llamáis, asesora, orientadora, a nivel sexual... Dentro de los equipos de... Sí, de los institutos, yo sé, contratados externos, ¿no? Sí, bueno, dentro de los equipos de orientación, hay unos equipos de orientación, que hay agentes multidisciplinarios, profesorarios de distintas formaciones, y luego hay orientadores y orientadoras en algunos centros, depende de las unidades y la unidad, o sea, el instituto y en primaria, ¿me abordan? Depende, sí, las tutorías orientan y forman al profesorado, a los tutores y agricultoras que hay en las aulas, para tocar temas, y entre ellos estaría ese. Lo que sí es verdad, que volvemos a lo que decíamos de los 80, que dónde están los preservativos, vamos, ni femeninos, ya ni pregunto, o sea, quiere decir que hemos vuelto a no desaparecer todo lo sexual de la educación, no hay nada, formación afectivo-sexual, no digo sensual, efectivo-sexual. Entonces, en ese sentido, es otra de las patas que habría que retomar. Es que ahí, no, no la he tratado muy bien. Exactamente. Porque normalmente es cuando... Pero eso desapareció, va a ir desde los 80, va a ir desapareciendo, porque iba a clase, y sí que existía, incluso salían los anuncios en la tele, etc., porque era el tema de sidra y tal, pero al final, pero has desaparecido. Vamos, antes de llegar... Yo os puedo contar una experiencia, yo trabajo en el centro de salud de Cabezón, en el Cabezón sí que llevamos 10 años, la consulta joven yendo a los dos institutos que hay en Cabezón, y nosotros sí que hacemos talleres según nos indiquen la jefatura de estudios y los orientadores de los centros, ¿no? Suele ser con segundo, tercero de la ESO, tercero, pues puede ser. Los presentamos a todo el instituto y estamos durante el curso, todos los recreos, los lunes, en el primer recreo estamos en un instituto de los de Cabezón y en el segundo recreo estamos en el otro de Cabezón. Entonces, todo el alumnado allí sabe que los lunes nos tienen allí, independientemente de que... Todo lo que nos consultan es anónimo, por supuesto, y además si hay alguna consulta que luego tenemos que trasladar al centro de salud, porque a veces tengo ya al centro de salud para alguna cosa, sigue siendo anónimo. Salvo, claro, bueno, ahí ya entramos en debate si es un problema grave, hablamos con ellos, con ellas, para comentarlo a las familias o a sus tutores legales, ¿no? Y antes me acordaba, porque decíais lo de la edad, hay una compañera en ese centro de salud que se ha jubilado precisamente este año y con esa edad a la que ha llegado la jubilación, o sea, no veáis qué empatía tenía con las alumnas, sobre todo con los alumnos, porque es una persona muy abierta y eso los jóvenes y las adolescentes lo captan enseguida y se sentían súper entendidas y bueno, pues es que la confesaban allí los lunes todo lo que me pasa el fin de semana, entonces la verdad es que es una relación muy cercana, muy in situ además y con mucha tradición ya en los centros allí. Pero lo que bueno sería hacerlos sensibles y que no fuera algo que entendiera mejor del hogar en el que está... Claro, claro, es algo que recorra la buena voluntad de la lista del Ayuntamiento de Santander, de trabajar en los institutos de Santander, porque claro, que sería bueno multiplicar este tipo de acciones positivas. Y que estuviese institucionalizado. Exactamente, que esa sería la lucha en la que estamos, ¿no? Y que seguiremos siendo la consejería y en los demás sentidos nosotros. Yo quería decirles la lista, porque bueno, me ha gustado el tiempo de esto, y la idea me parece maravillosa, porque bueno, por lo tanto yo, me he aprendido en clase, nunca tuvo la charla de sexualidad que se da de poner el condón. Mi clase se asaltaron, no sé por qué, la verdad. El resto de clase se dio, ¿eh? Y las chicas, o sea, bueno, eran nuestro máximo referente a Superpop. Y era, bueno, era maravillosa, sobre todo la sección de Chiasco de Vida, en la que las chicas propias contaban sus experiencias sobre su sexualidad y los marrones que habían tenido con ella, y cómo se reían la gente de ello. Y eso me parece bastante bueno. Pues que por lo menos, no sé si ahora siguiera estando esa sección, que calculo que más o menos esté, que sea de estos temas. Y me ha buscado que por lo menos se habrá avanzado en que ya no hay, o sea, yo iba con una sección que era de tu chico o tu misma amiga. En plan, te comparaba un poco de si tu amiga está de verdad a favor de tu relación o no. Y entonces la mala es ella, no tu chico. Y cosas así, y bueno, la verdad es que esta revista yo creo que la aborda bastante bien. Y me gusta mucho que la sexualidad tal, que es un tema que, que todo lo que digamos y que siempre va a estar de la voz. Bueno, pues, volvemos a recordar que somos Mujeres Jóvenes de Cantabria. Tenéis el contacto ahí, de verdad, para cualquier cosa que necesitéis, cualquier cosa que queráis, tenemos ahí el correo mujeresjovenescantabria.com y a través del Facebook, que también es lo mismo, Mujeres Jóvenes de Cantabria, ahí, bueno, pues vamos contando todas las actividades que realizamos y que llevamos a cabo durante todo el año. Así que nada, muchísimas gracias por venir y para lo que queráis, aquí estamos. Hablando del Facebook, todos los años le vamos a sacar una campaña de San Valentín, que este año está en marcha. Y a principios de la semana que viene saldremos un día a la calle a recoger testimonios de gente sobre qué es sano y tóxico una relación, lo hacemos todos los años, están a subidas las fotos de otras campañas ahí, pero se analizan letras de canciones, mensajes de películas. Hoy hemos hecho una comparación entre las novedas estas que os nombraba al principio con nuestra revista. Se hace un poquillo así todos los años aprovechando esto, dándole otro significado a la muerte. A la muerte. Antes de que os vayáis, recordad que mañana a las ocho de la tarde tenemos un teatro, poesía y todo es en femenino. Se llama La entrega indestifada y viene una gente de Madrid a... no recuerdo los nombres, soy un desastre. una gente de Madrid a interpretar y también a interpretar la poesía a gente de aquí. Entonces, es a las ocho de la tarde, no os lo perdáis y comentaros que seguimos con la actividad, que este espacio se nos dé gracias a vosotras y que ahí tenéis la caja de colaboración, el programa y muchas gracias por venir. Gracias. Gracias. Gracias.